En una cruele moscada Mata a un hombre valiente El día primero de mayo Era el presidente y cien Fogió en su cabeza Un puñado de valientes Al salir de una cañita Armando fue sorprendido Dentro de su camioneta Me asesinaron a tiro Unes morantes y fusiles Por que se arrojó a su chino De veinticinco balazos En la calle entrevistaron Y estuviendo en un carnet Un puñado de valientes Un puñado de valientes Y estuviendo en un carnet Armando quedó mi muerte Cuando mamá fue asesinado No le dieron tiempo a nada Pues ya lo conocí en ti Y yo también Tenía forma de valiente Ven y nos amo a enterrar El era el mal novia Hombre En hoy no se ha enterrado No le dieron tiempo a nadie Que esté ni a tu nombre Mucho lo sabrá Armando del don de valientes Y tu también Hola Mi reino es Atamaulipa Un puñado del sol Y si la también es En diciembre el tan avión Un misterio del rey Un prematado en el tren A gente me hará su depad ¡Suscríbete!